y sus cosas junto a Jairam Navas de un... Aquí en la mega. La profe Jazz. Y el profe Ale, aquí. No la veo, que es horrible que me digas el profe Ale. Pero es que es verdad, si tienes... Mira, todo tu recorrido profesional, piensa en eso, ha sido de alguna manera educativo. Entonces tú tienes un rol de profe diferente, un profe cool, un profe empático, un profe que motiva. Y mira tu equipo de trabajo, ¿dónde lo sacaste? Ah, porque lo detectaste. Aplausos. Pues gracias, profe Jazz, qué honor que tú digas eso. Y tenemos una señorita por aquí que nos acompaña el día de hoy, ella se llama Sara Turizo, le dicen Sarita. Sarita, bienvenida. Hola, Sarita. Una colega, además. ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Bienvenida a Radio U y a la mega. Sarita, tú sabes que vamos a hablar de un tema que te va a gustar. Sí. Cuéntame. Porque vamos a hablar de el conocido, pero no tan conocido, síndrome del impostor. ¿Sabes? ¿Has escuchado sobre esto? Lo he vivido. Ajá. Perfecta. Qué casualidad. Estamos, pero estamos perfectos. Porque, bueno, creo que es importante que sepamos qué es el síndrome del impostor. Por favor. O sea, vamos a hablarlo desde el punto de vista conceptual. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias. Ok. O que sean incapaces de aceptar que merecen lo que han obtenido como fruto de su trabajo es heavy. Es muy heavy. ¿Cómo sales tú de ese hueco, pana? Bueno, yo creo que hay mucho de autoconocimiento. Claro. Porque, pana, cuando caes en ese hueco es una espiral que puede ser muy intenso porque pierdes completamente tu fe en ti misma. Claro. ¿Ahorita es o no es? Es correcto. Por lo menos un caso es que estaba viendo una materia en la universidad, ¿ok? Que es de periodismo. Ajá. El punto está en que si a un profesor no le gusta tu manera de escribir, ya te empiezas a cuestionar realmente lo estoy haciendo bien. Tanto es el punto que yo buscaba como que cierta validación en los demás. En los demás. Y los demás me decían, sí, vas por el camino correcto, pero por una opinión negativa yo me sentía poco. Bueno, pero una opinión negativa además de una persona que es el asesor, es el profesor, es el... El que sabe, supuestamente. Exactamente. Ese es el punto, claro. Complicado. Porque evidentemente si a ti una figura de poder, o sea, una persona que en teoría te prepara, te dice que tú no funcionas, claro que te lo vas a cuestionar. Pero hay que aprender como que a sopesar que ahí no está la última palabra jamás. Jamás. Porque todo es muy subjetivo. Entonces sí creo que empieza todo este tema de autoconocimiento y empezar a recuperar un poquito la fe, pues. Profe, ya, y eso, eso, entender justamente que, bueno, quizá para los estándares muy elevados y exquisitos de este señor profesor, pues tú no entras en su cuadro de honor, pero bueno, ese es su caso. Entonces, bueno, sí, es tu problema porque tú vas a tener que hacer algo para poder lograrlo, pero ya tú sabes que no vas a conectar mucho con él, ¿no? No, y tú sabes que también hay que ver que no todos los profesores van a ser para que nosotros aprendamos netamente la materia. Creo también para aprender autocontrol. Claro. Para aprender que las cosas son muy subjetivas nuevamente y que puede ser que te encuentres muchas opiniones en el camino, pero si tú estás segura de lo que eres, si tú estás segura de lo que tienes, nunca deberías tener miedo. O sea, ahí está el punto. Sí. Y no dudar. No dudar. No dudar, porque es que al final la que saber es tú. O sea, es lo que yo siempre les digo a la gente cuando hacemos oratoria, por ejemplo, que hay que dar un discurso. Yo no sé lo que tú preparaste. Solamente tú. No hagas evidente el error por miedo. Lánzate. Lánzate que tú vas a hacer, que vas a ver cómo cautivas a la audiencia solamente por el hecho de sentirte seguro por lo que estás diciendo. Sí. Pero sí duele, sí duele que una figura que para ti es importante te diga tú no funcionas en esto. O sea, impuesta, ojo, porque también de repente, en este caso Sarita, este profesor no lo escogió, no hay ninguna cercanía, pero es el profesor académico en la estructura académica donde tú haces vida. Y te puede pasar con el jefe de trabajo. También. ¿Sabes? Ahí está el punto, que esto se va a repetir. Esto se va a repetir, va cambiando el rol y se va a repetir, pero lo que uno que no se va a repetir es nuestra forma de abordarlo. Ahí sí te digo que uno empieza como poco a poco a sentir que no tienes por qué dudar, dudas menos de lo que eres tú. Y ya tú vas a ver que cuando entres a tu mundo profesional y te des cuenta por ti y no a la validación, tú te vas a sentir cada vez más segura y más activa de demostrar lo que tienes. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. No, bueno, que me digan que no. Nada, exacto. Se va a abrir a otra puerta. En este caso te raspan. Bueno, vuelves a hacer la materia. Te toca otra vez con él, ay, 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 pero igual lo vuelves a intentar. ¿Qué vas a hacer? Sí, sin duda. Ya pasó eso, ¿verdad, Sara? ¿Ya lo pasaste? Sí, 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 ya pasó. Ya terminó este episodio. El detalle está en que como fue reciente, después me tuve una oferta laboral en un periódico y no me siento aún preparada. O sea, no la he cerrado, no he cerrado esa faceta. Así que... Chama, dale. Ah, claro que sí. Dale, dale, dale. Lo peor que puede pasar es no intentarlo. Eso es lo peor que puede pasar. Es así, es así. Punto, punto, punto. ¿Qué pasó? Ay, me fue mal. Ok, no importa. ¿Pero qué pasa si te va bien? Tú no tienes idea de la satisfacción que vas a sentir. No tengas miedo. Los casos de éxito siempre son cuentos así. Arrancan así. Cuentos así. Así que dale, dale go. Dale go, Chama. Mira qué bonito lo que escriben por aquí. Escuchen lo que escribieron por aquí. José D. Los kits de emergencia son de mis secciones favoritas. Justo estoy empezando una nueva etapa. Y con luchas internas para no caer en ese sentimiento de impostor. Ay, qué lindo, chico. Vale, gracias, doctor. Eso está lindo. Mira, gracias, porque la verdad, aquí estamos porque a todos nos pasa lo mismo, solo que en tiempos distintos. Nadie se salva. Pero nos pasa igual. Nadie se salva. Así que aquí estamos contigo, en tu camino, José. Vamos a hacer un poco de publicidad. Al menos. ¿Qué tipo de música favorito que elegirías? Por un lado, se entristece, porque bueno, Majito, María José Castejón, la maraquera, no está con nosotros hoy. Pero, está su sonido. Pero, está con nosotros la profesora, la profe Jazz. Es una belleza, miren, es una súper, recontra, hiper, profesional, muy querida, muy conocida en la Universidad Católica Andrés Bello, que además ha ampliado sus horizontes a través del medio digital. Y ahí es donde uno ve qué positivo puede ser todo este tema digital, ¿no? Absolutamente. O sea, yo me convertí en una profesora virtual por la pandemia. Sí. Y, o sea, lo que pasa es que quiero que la gente entienda que para mí dar clases significa uno de los estadios emocionales que más he amado en mi vida. Y yo pensando, si algún día no estaba en Venezuela, te lo juro, que esa fue como la decisión, necesito virtualizar a la profe para que, independientemente de lo que tenga que hacer afuera, siempre tenga un salón de clases. Con Venezuela, digamos. Siempre. Con Venezuela, no. Siempre. Entonces, bueno, yo creo que eso fue bello porque crecí a unos niveles que no me esperaba y estoy en lugares donde no sabía que podía llegar. Bueno, y además el nivel de conversa que tú tienes con tu gente, o sea, porque son tus seguidores, tu comunidad, y es una conversación sabrosísima. Ayer te escuchaba algo de un café con amor y salías tú hablando un tema, así que como que te salió el alma, prendiste ahí, pum, dale, y lo hiciste y maravilloso. No, nunca fue emocional porque pasé un fin de semana complejo y admiro mucho a las mamás. Yo no tengo hijos humanos, yo tengo yo perro, claro. Eso era, eso es, sí, sí, sí. Y, o sea, yo los amo, doy la vida por ellos, pero entre una crisis ya empecé a llorar. Vamos a hacer un inciso aquí porque quizá hay gente que no te sigue en arroba profe jazz, les recomiendo seriamente que la sigan. Ella tiene, desde hace unos meses, pues nacieron los perritos de su perra. Sí. ¿Son cuántos? Ahorita hay cuatro, hoy se va el quinto, que me tiene el corazón destruido. Nacieron siete. Wow. Ok, entonces yo tengo dos meses que no duermo, que mi vida no es mía, y me puse a llorar. Claro. Ok, de cansancio. Y le decía, por favor, necesito dormir un poquito más. Así, así, como me estás viendo. Tal cual. Y los perros se me quedaron viendo así. Pero seguro te entendieron. Claro que me entendieron. Se quedaron tranquilos. Entonces yo admiro a las mamás, porque las mamás son juzgadas por decir, estoy cansada. ¿Quién te manda a tener un hijo? Pero espérate un pelo, yo lo amo, pero estoy cansada. O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, ese fue mi café emocional. Y me encantó. ¿Te parece? Y me encantó. Sarita Turizo, ¿cómo estás? Todo bien, pero me da demasiada risa cuando ella comenta que es mamá perruna, porque es mi caso. Bienvenida. Yo también tengo perros y soy bastante emocional de que los trato como un bebé. Claro. O sea, les compré ya el regalo de Niño Jesús. El regalo de Niño Jesús, porque se merecen lo mejor. Te quiero, bro. O sea, si yo me doy lo mejor, ¿por qué ellos no? Claro, ya va. Te faltó el regalo, mala madre. Mala madre. Ay, Sarita, chicas, no ves que viene un tema emocional y tú le vas a decir eso. No, no, eres muy buena madre. Ya, no le hagas caso a Sarita. Madres, los admiro. Mira, qué lindo, ya le compraste el regalo de Navidad. ¿Viste qué bello? La relación con tus animales. Yo no llego a ser tan cuchi con los animales, son mis hermanitos, pero no llego a ese nivel de regalo. De conexión. No, de conexión sí. No, de conexión sí. Pero de regalo no. Y cantarle cumpleaños, ni tortas. No, bueno, yo tampoco porque tengo burda. Claro. Entonces te saldría un poco costoso. Un poquito costoso. Se sale el presupuesto. Bueno, nosotros hemos estado conversando hoy con Sara Turizo. Recuerden que estamos en el kit de emergencia, que es una propuesta maravillosa de la profe Jazz para Radio U aquí en La Mega. Y bueno, estábamos conversando acerca de un tema que tiene que ver con un mal rato, digamos, de Sarita en la universidad, con un profesor en una materia en específico, donde, que es periodismo, ¿no? Correcto. Sí. Y va por ahí la cosa, ¿no? Donde se te detona un síndrome de impostor que no estaba, porque Sara confiaba en lo que estaba haciendo. Pero entonces basta que venga una persona de autoría en la que tú crees y te dicen no sirves. No sirve para nada. Y te tumba la vida. Entonces, mi amor, la gente se conoce por el nivel de cómo maneja el poder. Sí. Y cuando tú tienes una posición de poder, llámese profesor, llámese jefe, tienes que aprender a equilibrarlo, porque eso es un tema importante de lo que tú puedes influir en el otro. Es que no es que tienes que ser un peluche, pana. O sea, es un tema de ser amable, de ser didáctico, de entender la función que tú tienes en jóvenes que, por más grandes que veas, porque tú eres una mujer, o sea, no es que eres una niñita, pero eres una chama que está en formación igual. Y ese profesor debería entender y asumir la responsabilidad que tiene realmente. Totalmente. O sea, yo creo que esto es un mensaje lindo lo que Sara deja abierto aquí para las personas que están del otro lado, para el profesor, de entender cómo puedes impactar la vida, o positivo o negativo. Sí. Absolutamente. Yo por eso ese tema me parece bello, porque, señora, se repite. Pero aprendió. Aquí en resumen. ¿Habrá aprendido? Yo creo que sí. Yo también creo. Yo creo que sí. Y yo sé que a Sara le va a ir brutal. Yo estoy segura. Porque ella sabe que funciona para esto. Sí. Y no necesita la validación de nada. Así que, Sara, nosotros vamos a estar aquí para hacerte barra. Así es. Cuando estén en el trabajo que te mereces. Así es. Gracias. Sarita, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Igual todavía nos queda un ratito aquí. Ah, no vale. Mundial. Pero vamos a escuchar música en este programa llamado... Radio U. Por la mega. Donde sea.